Los nervios y la felicidad invadieron a decenas de estudiantes durante sus presentaciones en la final regional del Festival Estudiantil de las Artes. Los alumnos provenientes de San Carlos, Los Chiles y Río Cuarto dieron su mejor espectáculo con la finalidad de representar a la Dirección Regional de Educación a nivel nacional. Este miércoles correspondió a las categorías de baile y canto. Y ahí es bonito porque uno aprende muchas cosas y se aprende a desarrollar y a desenvolverse mucho con el público y todo es divertido, entonces por eso es que nos metimos en esto. La verdad es que nos hemos preparado mucho y se siente súper lindo porque es una experiencia nueva que podemos disfrutarla. Bien, se siente muy bonito venir y experimentar con otras personas. Cuéntenos de su participación. Yo canté, entonces sí, ella fue mi acompañante. ¿Qué cantaste? ¿Cómo viste la presentación? Siento que bien, pero también mi rival estuvo muy dura también porque canto muy bonito. Por día hay hasta 60 presentaciones con más de 500 estudiantes en el escenario a diario. En total hay 49 categorías de los 14 circuitos que integran la Dirección Regional de Educación en San Carlos. En los grupos folclóricos usted ve mamás trabajando, ¿verdad? Hoy llegó un estudiante que decía que ella quería entrar con la tía, ¿verdad? Que por favor la dejáramos entrar con la tía. Y bueno, pues la tía fue, la ayudó y ella iba de cantante hoy. Y también los maquillistas y todo normalmente son madres o docentes, ¿verdad? Porque si no el presupuesto se eleva mucho y no hay un presupuesto para este festival. El FEA en el CETEC de Santa Clara de Florencia se extenderá hasta este 14 de octubre. En total tendrán representación nacional en 48 categorías y participarán más de 500 estudiantes. Recuerde que usted puede seguir el FEA por TVN Canal 14 y por medio de la página web www.tvn14.com. El FEA en el CETEC de Santa Clara de Florencia se extenderá hasta este 14 de octubre.